A unos 150.000 millones de euros cada año. Somos el territorio más occidental de la Europa continental. Un punto estratégico para el comercio internacional. Por nuestras costas, pasan las principales rutas marítimas para la competitividad y el desarrollo. A las que hay caída en una nueva generación de plataformas logísticas intermodales en Castilla y León, que actúan como un...